Les saludamos señoras y señores espectadores desde el Estadio Manzanares, feudo del Atlético de Madrid, cuando se interpretan los himnos nacionales de Italia y España. Entre el Cagliari, campeón italiano a cuyos componentes ven en estos instantes en sus imágenes y el Atlético de Madrid, campeón precisamente los dos once que en aquella oportunidad jugaron Salcedo por el Atlético de Madrid, si bien por causas distintas y Riva en el Cagliari no están hoy en este partido que va a iniciar. La lesión de Riva, sin duda priva a este encuentro a los espectadores de uno de los grandes alicientes, ver en acción a uno de los mejores jugadores mundiales, uno de los mejores hombre gol que existe en la actualidad. La temperatura es agradable, pero Calleja no ha llegado Luis, su parte en el balón. Tiro de Adelardo, espectacular intento de remate de Irureta. Sigue Adelardo con la pelota, Calleja va a recibir, centro sin parar, Luis, y gol, gol de Luis. Esta serie de remates y rebotes ha finalizado con un tiro de Luis, vean la serenidad con que tira. Y gol del Atlético de Madrid. Muy bien, un fuerte. Falta contra el Cagliari y parece que el árbitro indica el punto de penalti. Vamos a ver, por Tomasini, a un parte. Vuelve el árbitro a tomar el número del jugador Tomasini, que parece que está indicándole que lo expulsa. La segunda amonestación y siguiendo los consejos, lo preceptuado por la FIFA, Mr. Jones expulsa a Tomasini. A un parte y expulsión de este, por ser la segunda amonestación. Lanza el penalti Luis, y gol, gol de Luis. Vean la remate de Irureta. Pero ha encontrado el castigo deportivo al perder el esférico. Karate lleva a Luis. Sigue Karate con el balón. Luis, y gol, gol, tercer gol. Karate adelantado. Ha regateado al contrario, ha enviado a Luis. Y este no ha tenido más que empujar al fondo de las vallas. La repetición de la jugada y el tercer gol del Atlético de Madrid. Ahora finaliza el partido con el triunfo del Atlético de Madrid por tres goles a cero. Así pues, el equipo campeón de España se clasifica para jugar los cuartos de final de la Copa de Europa de Campeones de Liga tras haber eliminado a un potentísimo equipo, como es el Cagliari, si bien hemos de reconocer en honor a la verdad que he mermado en su potencial ofensivo por la lesión que todos comentamos de Rivas. Señoras y señores espectadores, Televisión Española agradece su atención y se despida desde el Estadio del Marzanares.